En estos momentos, algunos legisladores han ocupado la tribuna de este recinto legislativo de San Másaro, lo puede usted observar en sus pantallas. Hay que comentar que el día de hoy se había citado para llevar a cabo la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. El asunto, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Traidores a la patria, traidores de la nación. Le pido, Presidente, ya van a gritar porros. Dejen terminar, porros. Ya dejen terminar. Ya se van a salir con la suya. Van a lamentarse toda su vida, sus generaciones. Si eres capaz de ven a debatir, cobarde. Ven, cobarde. No tengas temor, cobarde. Ven a debatir. Ven a debatir. Pido a la asamblea, gobernador a la patria. Eres un traidor a la patria. También, también, sí, también. Diputados se ha agotado su tiempo. Perrocarriles de México. Sí, sí. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Vente. Se emitieron 353 votos a favor, 134 en contra. Por lo tanto, hay mayoría calificada. Aprobada la reforma constitucional en materia energética. Aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Pasa a las legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales. Leyenda C Yesus.